Yo vengo de un estado del oriente de Venezuela y nací en una sabana que le dicen la mesa de Guanipa, pero mis padres son árabes. Así que voy a tratar de expresar un encuentro poético y dedicárselo a todos ustedes en esta casa cuyo techo es el cielo, particularmente a los que están allá arriba, que pareciera que se quedaron sembrados en los árboles. A todos. Armería, alta frontera del odio, no fueron lápices de madera las ballestas, conocí un lago tranquilo que miraba la noche sin miedo, abandonado a la paz de unas manos donde dormidas sobre la corriente. Entonces, el mundo que había en los ojos del ganado o en la guarda de los pájaros era azul el agua, risa vacante, suelo de lo infortunio, grito primordial donde nacimos. El oculto del golán Como apátrida que vaga huyendo del cólera, una leyenda de lejos me trae, leñadores y trovadores del humo traen la serpiente. Congregados alrededor de una fogata, añoramos el frío, alguna razón para volver es tarde, jamás será lo antes vivido. Dejamos de hablar la lengua del día y un profundo extrañamiento nos aventó para siempre. Estas ciudades creadas en la imantación, este país, estos sueños oficiados despiertos me hacen mundar la bandera en el pecho. Ayer quemamos nuestras pertenencias al fondo de un río, el agua se fue llevando las cenizas, quedamos solos, noche, otra vez al descampado del cielo, nos guía el paso triste de las estrellas.